¿Cómo se dice vendedor de puertas en inglés? Vendedor ¿Cómo se dice no entiendo en japonés? Nintendo ¿Cómo se dice hospital en japonés? O te culo, te mato ¿Cómo se dice minifalda en chino? ¿Cati te le ves? ¿Cómo se dice espejo en chino? ¿Ahí estoy yo? Ella, valió, valió Bueno, 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 bueno Gracias.